Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí. Pedro Infante, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha bajado y que me ha colmado de dicha y amor. Alberto Vázquez, hermoso cariño, hermoso cariño, Rafael. Ya estoy como un niño, con un juguete, contenta y feliz, pero puedo evitarla, y quiero gritarla. Juan Gabriel, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Allá nos vemos primeramente, un abrazo, cuídate.